Para empezar el día, Tepic. Esta es la información para empezar el día este viernes 20 de enero en Meganoticias Tepic. Un juez penal ha dictado auto de formal prisión contra el expresidente de Tepic en el periodo del 2011 al 2014, Héctor González Curiel, por su probable responsabilidad en el delito de peculado por 52 millones 81 mil 120 pesos omitidos en la entrega correspondiente al impuesto a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit que debía remitir el ayuntamiento. Luego de ser dada a conocer la orden de aprehensión emitida en contra del exalcalde y dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Nayarit, Nacho Flores, este se ha manifestado en redes sociales donde acusa de persecución personal al subfiscal general Rodrigo Benítez, además de pedir la ayuda de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en este caso, así como de autoridades federales y estatales para realizar el debido proceso apegado al principio de imparcialidad y de justicia. Colectivos de personas desaparecidas han reportado 10 desapariciones forzadas en lo que va desde 2023. La mayoría de estas pertenecen al sexo masculino, señalaron que ya se tiene la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit, y se espera que pueda andar con su paradero lo antes posible, así lo dio a conocer la vocera del colectivo Por Nuestros Corazones Rosijara. Nayarit se coloca en el cuarto lugar nacional de incremento de casos COVID durante esta la sexta ola de contagios en el país. Si bien se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a casos acumulados de esta enfermedad y séptimo lugar en cuanto a incidencia, la velocidad a la que incrementa el número tras semanas de preocuparse. El número de acciones por denuncia de fraude financiero se ha visto incrementado en el Estado de Nayarit en recientes meses. Esto de acuerdo al registro que lleva contabilizado la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Nayarit, así lo confirmó su titular, Eunice Fonseca.